Amigas, se acerca la Met Gala. Estoy emocionadísima. En menos de una semana tendrá lugar una de las noches más importantes de la moda. Así que para la gente friki de la moda, friki de la historia y friki de la historia de la moda es nuestro día. Hoy os traigo un resumen rápido de la temática de este año, qué significa, qué esperar y también un poco mis predicciones o las energías que me transmite todo esto. Por cierto, mis pendientes de tulipanes, que son monísimos como de Adita, son de Jorge Chus, que hace pendientes artesanales y le podéis echar un ojo si queréis. Os lo dejo en la descripción, como siempre, con estas cosas. También otra cosa, al igual que he estado haciendo vídeos en TikTok de referencias históricas de los looks de la Met Gala, me encantaría poder hacerlo en YouTube también. Pero la verdad es que este tipo de vídeos son especialmente tediosos, porque primero hay que ver o identificar la referencia y para eso requiere mucha investigación. Explicar un poco mi interpretación o por qué creo que hace referencia a eso, es decir, explicar su historia, su significado, etc. Y otra vez, eso requiere muchísima investigación. Explicar cuál es mi interpretación o por qué creo que hace referencia a eso concretamente, es decir, el simbolismo, la historia de ese detalle en particular. Y otra vez, eso es mucha investigación. Y después, editar ese vídeo es un parto, porque has de encontrar las fotos que no solo sean históricamente correctas, sino también que se vea bien esa referencia para que vosotros también lo podáis ver. Y eso pues es mucho tiempo rastreando Google, rastreando archivos históricos, rastreando archivos de museos, etc. Dicho esto, mi objetivo es hacerlo, porque la verdad es que es un trabajo muy tedioso, pero que disfruto mucho. Entonces, si lo consigo hacer, me encantaría que si lo puedo colgar y tal, le diéseis muchísimo amor, muchísimo engagement, comentarios, likes, etc. Porque la verdad es que habrá sido un curro, que habré disfrutado mucho, sí, pero habrá sido un curro y me gustaría que vosotros le mostrarais un poquito de amor. Bueno, como siempre hacéis, sé que sois todos majísimos, pero bueno, vamos a empezar. El 15 de febrero se anunció que la temática o el dress code de la Met Gala de 2024 era The Garden of Time. Inspirada en la exposición que hay en el Museo Metropolitano de Nueva York, Sleeping Beauty is the Awakening of Fashion, Bellas Durmientes, el despertar de la moda. Que yo, bueno, estoy mirando cositas a ver si puedo ir, porque la verdad es que es la exposición de mi vida, pero bueno, lo veo un poco complicado. Si alguien consigue ir, está allí o lo que sea, por favor, que me envíe fotos o vídeos, porque qué envidia, de verdad. Y aunque el título pueda llevar a la confusión, porque parece que hable de esta bella durmiente de Disney, nada tiene que ver. Y Vogue ya lo dejó clarísimo, pero ya veréis que alguien cae y viene de Aurora. Esa es mi primera predicción. Pero bueno, como he dicho, nada tiene que ver con esto. Realmente la temática tiene relación con aquellas prendas tan históricas, pero a la vez tan delicadas, tan icónicas, tan frágiles, y tan míticas que ya no se pueden volver a llevar. Y que están guardadas en archivos de museos, archivos históricos, y de ahí lo de Bellas Durmientes. Porque son prendas hermosas, pero dormidas en los archivos del Costume Institute. Algunos ejemplos que hemos visto es el vestido Junon de Dior, que parecen como alas de mariposas, que además ha sido reinterpretado varias veces, y yo creo que algo de eso va a caer en la Metcala. Segunda predicción. Estas dos prendas de Charles Worth, que me parecen una pasada, o sea, es que Charles Worth es una pasada, tengo que hablar de él en algún vídeo. Tenemos el vestido, que es una absoluta joya, y la capa que tiene tulipanes bordados. Tema flores, muy importante, pero ya hablaremos. También hemos visto tres ejemplos de Alexander McQueen. Uno de mariposas, que además llevó un personaje en los Juegos del Hambre. Aunque no son mariposas reales, creo que es seda. Pero otro ejemplo de Alexander McQueen es este vestido, hecho como de navajas de mar, que sí que son reales. Y por último, de Alexander McQueen, esta americana que tiene como pájaros estampados, que a mí me recuerdan a la película de los pájaros de Hitchcock, pero realmente parece que se inspiran en este otro vestido de Madeleine Vionnet, con ese mismo pájaro en su tela. Y también hay un vestido de Elsa Escaparelli, que ya sabes que yo me vuelvo loca, porque es que Elsa Escaparelli es una de mis diseñadores favoritas de todos los tiempos. Y la verdad que, como siempre con todos sus diseños, la historia detrás de este vestido es muy chula y os la quería explicar. Elsa, cuando era jovencita, no se sentía muy guapa, especialmente en comparación con su hermana, que se ve que era genomónicamente más bella que ella. Y como las flores y los prados y los campos con florecillas le parecían hermosos, se empezó a poner semillas en la boca, en las orejas y en la nariz, para ver si florecían y eso pues aumentaba su belleza. En el 1939 crea este vestidito veraniego inspirado en todo esto, ya que le aplica sobres de semillas de diferentes flores. Yo me pregunto si algún día plantamos este vestido, que sería perder una pieza histórica, me pregunto si florecerían, no sé, es una curiosidad que tengo. Y os preguntaréis, ¿por qué hay tantos elementos de la naturaleza? Pues porque realmente la temática parece que se encara más hacia eso. Como he dicho, el tema no tiene nada que ver ni con la aurora, ni la bella durmiente, ni de Disney, ni de los hermanos Grimm, pero sí tiene que ver con otro escritor, James Graham Ballard, un autor, en este caso inglés, que en el 1962 escribe una historieta llamada The Garden of Time, El Jardín del Tiempo. La historia, que por cierto la podéis leer, os dejo un enlace en la descripción, es una historia bellísima, muy interesante y creo que os gustará. Os va a flipar, ya veréis, porque trata sobre un matrimonio feliz formado por el conde Axel y su mujer, una mujer que por cierto no tiene nombre, es solo la condesa y punto. Son los años 60, chicos, tampoco le podemos pedir peras al Olmo. La cuestión es que viven en una villa con una terraza que da a un jardín precioso lleno de flores, pero estas flores están hechas de vidrio con tallos de cristal, hojas translúcidas, etc. Os leo. Las flores crecían hasta una altura de dos metros. Las hojas, antes transparentes, cubiertas por la escarcha fosilizada, en la punta de cada tallo estaba la flor del tiempo del tamaño de una copa, cuyos pétalos exteriores opacos encerraban el corazón de cristal, su brillo de diamante. Es decir, son flores muy delicadas, al igual que esas prendas de archivo que intenta celebrar esta meticala. Bogue lo describe como que viven en una utopía de ocio, arte y belleza. Básicamente, como quiero que sea mi jubilación, como quiero que sea mi vida. Que spoiler, con la economía que hay ahora mismo en el país, pues da gracia si comparto pisos con cuatro yayos del geriátrico. Pero bueno. Lo malo es que tras esos muros había un tumulto de gente violenta, que no sabemos bien por qué, pero sabemos que pone en peligro esa utopía estética y pacífica de los condes. Y para evitarlo, el conde debe arrancar una flor del jardín, porque estas flores, cuando las arrancan, tiran el tiempo para atrás. Entonces, bueno, él va arrancando flores para evitar que este tumulto llegue, pero claro, llega un punto en que ya no le quedan más flores de cristal. El conde le dice a su mujer, esta noche cogeremos flores juntos, querida, una para cada uno. Finalmente, el tumulto llega y la villa queda destrozada, fatal, el jardín también súper descuidado. Lo único que se destaca es que hay una escultura con dos figuras, que se interpreta que son el conde y la condesa, ella con una rosa en la mano y ambos entrelazados entre las tarzas o las enredaderas de la planta de la veladona. Una planta que era muy usada para productos cosméticos, pero que era tremendamente tóxica. La historia acaba así. Cuando el sol se ocultó tras la casa, un rayo de luz atravesó una cornisa destrozada y golpeó la rosa reflejándose en los pétalos y en las estatuas, iluminando la piedra gris de modo que por un momento no se distingue la carne desaparecida de las estatuas originales. ¿Y cómo se relaciona todo esto con la indumentaria histórica? Pues porque al igual que esta pareja intenta evitar el paso del tiempo con algo tan frágil como una rosa de cristal, los museos, los archivos históricos, los conservadores, hacen un poco lo mismo. Intentan evitar el paso del tiempo y sus efectos en prendas de ropa súper frágiles. Oye, como Ilan, ¿eh? El Vogue y el Met. ¡Qué listos! El Met resumió un poco la temática de la Met Gala, pero especialmente la exposición, de la cual está inspirada esta Met Gala, de esta forma. Utilizando el mundo natural como una metáfora visual unificadora de la fugacidad de la moda, la exposición explorará temas cíclicos de renacimiento y renovación, insuflando nueva vida a estos objetos históricos a través de actividades creativas e inmersivas diseñadas para transmitir olores, sonidos, texturas y movimientos de prendas que ya no pueden interactuar directamente con el cuerpo. De esto, de la tecnología de la exposición, hablaremos más adelante porque también es importante. Esta temática de la Met Gala, Sleeping Beauties, The Garden of Time y tal, parece casi una crítica, una opullita hacia Kim Kardashian y todo lo que pasó con el vestido de Marilyn Monroe. Y os voy a contar por qué. Hace cosa de un año, Kim Kardashian se presentó a la Met Gala con un vestido de archivo que había llevado Marilyn Monroe. Según algunos defensores de todo esto, dicen que ella no llevó mucho rato lo de Marilyn Monroe, ella llevó una réplica y lo de Marilyn Monroe como que poco ratito. Da igual, la cuestión es que en algún momento se puso el vestido de Marilyn Monroe y esto es así. Es que me enfado, tío. La cuestión, este vestido de Marilyn Monroe tiene mucho valor, no solo artístico, sino también histórico y cultural. Porque es el que llevó la cantante en ese momento tan icónico, que le canta cumpleaños feliz al presidente de los Estados Unidos, J.F. Kennedy, cuando había muchos rumores de que estaban teniendo una aventura. Es decir, a su esposa, The First Lady. Entonces, claro, tiene mucho valor artístico porque obviamente es una pieza preciosa con diamantes incrustados y tal, pero también culturalmente, ostras, tiene mucho valor porque se llevó en un momento súper específico. Es como el traje este rosa que llevó Jackie Kennedy cuando asesinaron a J.F. Kennedy. Hoy en día, este vestido de Marilyn Monroe no nos parece tan escandaloso. Pero en aquel momento fue una absoluta locura porque parecía que Marilyn estuviese totalmente desnuda encima del escenario. No solo por el color, sino porque además estaba hecho a medida. Literalmente cosieron a Marilyn cuando estaba dentro del vestido para que quedase todavía más entallado. Y eso provocó que como estaba entallado a las tallas de Marilyn Monroe, que en realidad era una chica muy pequeña, pues Kim Kardashian no tiene esas tallas y se hicieron diferentes daños a la prenda. De hecho, en la Met Gala lleva como una especie de fular que parece del Primark porque no le cerraba bien. Entonces, para ocultar que la cremallera no había cerrado bien, llevaba ese fular. Una cutrada, la verdad. Esto, la verdad, es que fue un drama, en mi opinión, justificado, sobre todo para el mundo de la conservación de la indumentaria histórica. Y por eso, esta temática parece que está escogida para dar valor a esas prendas tan icónicas como frágiles y que merecen ser respetadas y cuidadas. Sobre todo teniendo en cuenta lo frágil que es el tejido y el poco valor que tiene esta disciplina de conservación a ojos de todo el mundo. Porque más que nada, si Kim Kardashian, en vez de ponerse el vestido de Marilyn Monroe, hubiese pillado la noche estrellada y la hubiese paseado por allí, no hubiese tenido tantas reacciones positivas. Conservar algo textil es muy complicado. Por ejemplo, casi no tenemos ejemplos de indumentaria egipcia, mesopotámica, sumeria y mucho menos prehistórica. Justamente por eso, porque es que no se conservan. De hecho, al Museo del Design de Barcelona, que tiene un apartado de la historia del Bastid, expone piezas de a partir del 1550, o sea, del siglo XVI. Porque las evidencias textiles de siglos anteriores son súper escasas. La ropa, la verdad, es que se puede dañar por muchas cosas. Se puede dañar por uso, por insectos, por mucha humedad, por poca humedad, por la luz, por mala praxis, por sudor, por un mal cosido, por una mala producción, etc. De hecho, si vais a alguna exposición o algún museo donde se exponen prendas, veréis que prácticamente no se ve nada. La luz es súper tenue, porque incluso un rayo de luz puede afectar a los pigmentos de la tela, la flexibilidad del tejido, su movimiento, su aspecto, su duración y un largo, etc. Así que, tristemente, el deterioro que hizo Kim Kardashian en el vestido de Marilyn Monroe no solo fue de ese día, sino que puede ser que todo esto tenga efectos más a largo plazo. Bueno, amigos, se me ha borrado esta parte del vídeo, así que aquí está Blanca Editora en un look un poquito más casual para contaros mis predicciones. Pienso que los looks de este año van a caer como en cuatro categorías. Looks de archivo, referencias históricas de este mundo, temas tecnológicos, The Garden of Time y se lo van a tomar literalmente, os cuento. Pienso que muchos invitados apostarán por referencias o reinterpretaciones de prendas pasadas, looks icónicos, piezas de archivo, referencias históricas, etc. No solo a diseñadores como Chadsworth, Schiaparelli, Dior, Alexander McQueen, etc., sino también a prendas del pasado. Es decir, un look un poco era victoriana, era isabelina, rococó. Pero también, como hemos dicho, la Metcara es un poco un reflejo de la exposición. Y en la exposición, tal y como hemos comentado, tiene muchos elementos tecnológicos para provocar un estado emocional en el espectador, para acercar a la audiencia, al mundo del arte, de la moda. Usan olores artificiales, trucos de luz, proyecciones, inteligencia artificial, efectos especiales. Entonces, pienso que quizás también podremos ver algo de ese estilo en los looks de los invitados. Como estos efectos tecnológicos que llevan la moda un paso más allá. Yo qué sé, proyectar un vestido en el cuerpo desnudo de alguien. O un rollito lo que hizo McQueen en el 1999 con este vestido que se pintaba con pistolas de pintura. Los vestidos giratorios que vimos hace no mucho de Víctor and Rolf. Cualquier cosa similar a lo que suele hacer Iris van Herpen, que es una locura. O ese traje de Cope Apni que hizo sobre el cuerpo de Bela Hadid en ese momento. Otros looks que creo que veremos será más relacionados con el tema de The Garden of Time. Ahora mucha presencia de flores, plantas, jardín, cositas así. Quizás un rollo loeve o quizás más llevada hacia lo mosquino. Pero pienso que tendrán un especial protagonismo los insectos. Más concretamente las mariposas. Tal y como nos han espoileado en algunas imágenes de archivo. Y también como en esta historieta tiene mucho protagonismo el paso del tiempo. También pienso que habrá cosas relacionadas con el tiempo, con los relojes. A lo otra vez mosquino, quizás un poquito de Dalí, cositas así. Y como las rosas eran de cristal. Creo que también habrá vestidos que apuesten por este material. Como por ejemplo el vestidito que llevo Nina Dobrev en la Metcara de 2019. Que me parece monísimo, precioso, brutal. Y por último tal y como hemos dicho al principio. Pienso que habrá gente que se quedará con lo de La Bella Durmiente. Y se lo tomara tan literal que vendrá literalmente en La Bella Durmiente de Disney. O quizás apuesta un poquito más a Victor and Roll. Que si hacen eso no me voy a quejar. Solo espero que esta Metcara sea la mejor que hemos tenido hasta la fecha. Que sea súper icónica. No solo porque la temática lo vale. Me parece una temática perfecta para que todo el mundo le pueda echar su esencia. Es perfecta para diseñadores, estilistas, creativos, artistas. Ya que es como extenso pero acotado a la vez. Y también espero que sea la mejor Metcara hasta la fecha para otra vez darle valor a la historia de la moda. Y más concretamente a la conservación de la historia de la moda. Antes de acabar comentaros que he sacado un libro que seguro que ya lo sabéis. Está lleno de salseos artísticos, curiosidades, misterios que podemos encontrar en cuadros. También tengo un podcast que se llama No te lo habías preguntado. Donde también hablamos de curiosidades históricas. Como por ejemplo por qué comemos panomitas en el cine. Por qué los bebés del medievo son tan feos. Por qué el rosas de chicas y el azul es de chicos. Por qué los barberos tienen este simbolito. De dónde vienen estas expresiones españolas. Como por ejemplo el coño de la Bernarda. Muchas cositas más. Lo podéis encontrar en Podimo. Que sí, es una plataforma de pagos. Una plataforma como Netflix pero de podcast. A mí la verdad es que me encanta. De hecho ahora que estaba en el coche estaba escuchando un podcast de Podimo. Pero entiendo que quizás es un gasto que algunas personas no se pueden permitir. Por eso os voy a dar 30 años gratis. Os dejo un enlace en la descripción. Y que nada, que si podéis apoyarme de esta forma me iría muy bien. Porque gracias a este tipo de oportunidades a mí me permite seguir haciendo contenidos gratis durante todas las semanas. Es decir, por ese contenido a la semana puedo continuar haciendo esto. Así que si me apoyáis de esa forma me iría muy bien. Dicho esto, estaré dando el peñazo en TikTok e Instagram durante casi toda la semana de la Metcane. Ya tengo algunos contenidos pensados a ver si salen. Así que me podéis seguir por ahí también. Y que nada, que muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Comentad cuáles creéis que son vuestras predicciones. Y un besito. Adiós.